El proyecto integral de César Vallejo de equipos de última generación traídos desde Bélgica en algunos casos y Italia de otros. El proyecto como puede ver es integral, es primaria, secundaria y estos talleres técnicos productivos. Consta de 11 aulas en primaria, 11 en secundaria y las bibliotecas, centros de cómputo, un pavión administrativo. Cuenta con todas las ventajas y infraestructura necesaria para una correcta administración y enseñanza. En la modalidad que se ha trabajado de obras por impuestos sirve para demostrar que el Estado con la empresa privada puede trabajar de la mano. Cata, que es una ciudad muy emprendedora, hay muchas microempresas porque nosotros tenemos gran cantidad y diversidad de lo que es la flora. Ahorita esto nos va a ayudar mucho, este taller de carpintería a transformar esa materia prima y a hacer productos que nos puedan servir a nuestra misma institución educativa y también que se puedan recaudar fondos propios a partir de estas carreras. Electricidad, por ejemplo, como estamos en este mundo globalizado, necesitamos el manejo de la tecnología, necesitamos reparar nuestros aparatos tecnológicos. Entonces, mucho nos va a servir electricidad. Yo creo que nos ayuda a mejorar nuestra creatividad, tanto en el sistema electrónico y como en carpintería. Nos ayuda a diseñar como también a construir, fomentando la creatividad de los diversos estudiantes y así poder salir en un futuro a trabajar o aspirar a hacer algo más grande. También nos están dando otra materia en la cual nosotros nos podamos desempeñar. Puede ser que otros estudiantes se desempeñen en un futuro como ingenieros o también pueden emprender en un futuro. Yo con todos mis compañeros nos sentimos felices al tener esta carpintería ya que nos va a servir a todos nosotros para tener un buen futuro y así tal vez nos pueda ayudar en varias cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!